El capitán Robledo me habló y me dijo que desde hace un mes te consiguió trabajo. ¡Lauro, por Dios! ¡Eres la vergüenza de la familia! ¡Muérete! ¡Muérete! Me voy a casar con Montserrat y nos vamos a quedar a vivir aquí en Aguasol. Te están manejando como un títere. La mamá, que sabemos cómo es. Es que yo no lo amo, tía. Bueno, pero no puedes negar que Alejandro es muy amable contigo. Te trata con mucho cariño. Y en el fondo yo creo que descubriste que si lo intentas, podrías enamorarte de él. Yo quisiera que te hicieras cargo de nuestras deudas como lo prometiste. Dígame cuánto es el total de lo que deben y ahora mismo le firmo un chequeo. Te juro por lo más sagrado que Montserrat no sabe nada. ¿Me puedes explicar qué es eso que yo todavía no sé, mamá?